Al anunciar la adición de personas que pertenecieron a los partidos del trabajo y de la revolución democrática en el estado, el candidato a presidente municipal del PRI por mineral de la reforma, Arturo Gil Borja, reconoció que a lo largo de su campaña, así como ha encontrado sonrisas y molestias, también ha encontrado propuestas y reclamos. Luego de afirmar que no le gusta convocar a los medios de información a menos de que se trate de algo realmente extraordinario, presentó a Mariano Torres Lestrade, integrante aún del Partido del Trabajo, y a César Lemus Arias, quien era el representante de Asuntos Sociales del PRD, quien aseguró que no solo se sumarán como sus seguidores a su campaña, sino lo que será de su administración. Respecto a su declaración de 3 de 3, el candidato dijo que no solamente está dispuesto a que sea de 3 de 3, sino de 9 por 9, ya que propone que también declaren sus bienes todos los integrantes de su familia y que lo mismo hagan los demás aspirantes, por lo cual lanzó el reto de que el 20 del mes de encurso, en la plaza pública del municipio, todos se presenten ante un notario para hacer esa declaración. Con información de Jaime Reynalde, Síntesis Hidalgo.